En nuestra sección de música les traemos una fusión poco común en el género urbano, se trata de un dúo conformado por un hombre y una mujer, ellos son Serious y Anis de Leidy. Hola, hoy les tenemos un invitado muy especial, se trata de Serious, Serious, bienvenido. Hola Catalina, hola a todos los televidentes, pues sí, yo soy Serious, Centro Estéreo, hoy venimos promocionando una nueva canción, un nuevo video que tenemos para que todos ustedes lo chequen ahí, ojalá les guste bastante. Qué bueno, eso me encanta. Tienes una compañera Anis también para que nos cuentes un poco sobre ella. Sí, pues Anis de Leidy es mi compañera de fórmula en estos momentos, gracias a esta canción Lo Prohibido se ha desarrollado como una nueva propuesta entre ella y yo, ella era una solista de acá de la ciudad, yo también tengo mi proyecto como solista, pero gracias a Dios pues con esta canción que venimos a mostrarles hoy, una compañía de Bogotá y Global Music se ha interesado bastante en nosotros y quiere producirnos, y quiere apoyarnos, pero como dúo, y pues venimos con esta nueva propuesta como dúo. Acá está el video de Lo Prohibido, que fue lo primero que hicimos juntos, y gracias a este video es que hoy estamos trabajando de la mano como dúo, pero hoy no me pude acompañar porque está con varios compromisos, pues ya los que la conocen saben que es una pelada que se mueve bastante, es una artista bien completa, es bailarina, cantante, hasta modelo, entonces por ahí están las presentaciones, tienen unos compromisos en otro lugar, no nos pude acompañar hoy, pero acá está Serios para todo lo que ustedes necesiten, para mostrarles el video, para presentarles el video que traemos, Lo Prohibido. En el video parece muy bien, y estar con unas motos y unos carros muy lindos, ¿quién les colaboró? Pues sí, a ver, el video tiene como ese valor agregado de, pues la parte de que la producción me gustó bastante, tiene ese valor agregado de que trabajamos con unos carros, con dos carros, un BMW, un Mercedes, con una moto también muy, muy bonita, pues todo esto es gracias a Pobla Autos, que es una compañía de acá de la ciudad, que trabaja con todos estos vehículos y pues está trabajando como en compañía también con nosotros, nos apoya mucho en todo esto, y es como la que facilita todo esto para los videos, para las locaciones, para los conciertos, para transportarnos, para todo esto. ¿Qué viene para Serios y Anis de Leiri? Bueno, Serios y Anis de Leiri vienen con mucha sorpresa, vienen con mucha cosa nueva, como les digo hay una compañía que se interesó en nosotros como dúo, y pues con mucha firmeza y con mucha responsabilidad hemos aceptado esto, vamos a trabajar como dúo, ya estamos comprometidos con este nuevo proyecto, ya estamos trabajando en nuevas canciones, en nuevas cosas, vamos a estar mucho por la ciudad de Bogotá, por Cali, por Ibagué, haciendo promoción con esta compañía, aquí en Medellín también, es una compañía que trabaja con artistas de diferentes géneros, entonces vamos a estar muy mezclados en, como en todo lo que es el ámbito musical acá en el país, no solamente en la parte urbana, sino en todos los géneros con los que ellos trabajan y con los artistas que ellos trabajan, entonces yo creo que venimos con muchas cosas buenas, estén muy pendientes, el nuevo nombre de una vez se los adelanto aquí en Primicia, somos los nominados, Anis de Leiri, Serios, como nos conocían, ahora somos nominados, así es el nombre del dúo, esperamos que les guste bastante esta propuesta, viene algo muy cargado, yo les garantizo que estamos trabajando con todo el amor y toda la dedicación del mundo, y que va a ser un proyecto bien interesante, no solo para ustedes, para el público de nosotros, para la ciudad de Medellín, para Colombia, sino para el mundo entero, porque es un dúo de hombre y mujer y la verdad no es algo muy común en la música urbana, como les decía, y vamos a aprovechar mucho esta parte, y vamos a mostrar y a dar lo mejor de nosotros, téngalo por seguro.